Así como estás diciendo, estamos lanzando este sábado 20 de agosto los talleres extra programáticos. Ya va a ser el tercer año que lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Salta, la UNSA, con las Facultades de Ciencias Exactas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Salud. ¿A qué apuntan, Carlos, con estos talleres justamente? La idea es brindarle al alumno un espacio más donde puedan ir y aprender lo que se les enseña en el aula, pero de otra manera, directamente práctica, con las manos en la masa, diríamos, donde el chico va a ir, va a experimentar en laboratorios, va a trabajar en pos de disparadores, temáticas, por ejemplo, como la química gourmet, es la química dentro de la cocina, y otros temas que vamos proponiendo y también tareas que vienen ellos y proponen. La idea es que alumnos de distintas edades vengan con inquietudes y encuentren un espacio más para aprender justamente matemática, química, biología y lengua. En el inicio de la nota me decía que lo van a realizar por tercer año consecutivo, digo, las experiencias que han tenido en los otros años anteriores, ¿son buenas? Sí, gracias a Dios, los chicos están ávidos de este tipo de iniciativas, de este tipo de espacios, así que el primer año tuvimos aproximadamente 400 alumnos en los tres talleres, porque lengua se da en paralelo a todos los talleres. El segundo año, casi aproximadamente 300 alumnos, de los cuales se egresaron 250, digamos, terminaron el taller 250. Y este año, bueno, esperamos la misma cantidad. Estamos muy apoyados por la universidad y por suerte muchos docentes de la universidad se están sumando para venir y proponer actividades también para que el alumno ya se empiece a sentir un universitario. ¿Y qué tiene que hacer el alumno que esté interesado justamente en participar de estos talleres? ¿Tiene que tener una inscripción previa? ¿Cuál es el trámite que debe hacer? Sí, nosotros tenemos en la web de la Secretaría y del Ministerio subido un banner donde se pueden preinscribir. Igual la inscripción final la hacen mañana en el anfiteatro G400, a las 10 de la mañana va a comenzar la actividad. Y, bueno, ahí van a poder llegar e inscribirse definitivamente. Le vamos a dar nosotros unas planillas con permisos, autorizaciones de los padres, por lo que el alumno no va a estar en la institución y va a tener que ir hasta la universidad. Que la van a traer completa para el siguiente sábado y ya van a comenzar con el taller y van a tener la posibilidad de ir pasándose de un sábado a otro, de un taller a otro. Es totalmente libre, voluntario. No se evalúa, sino que hay sistemas de evaluación prácticos. Es un espacio para ir a encontrar amigos también, juntarse y aprender. Al estilo del taller del profesor Córdoba, Física al Alcance de Todos, que también se da en la UNSA. Bueno, tienen la misma idea, van sobre la misma línea. Y esperamos que los alumnos asistan y aprovechen otra oportunidad donde tienen para ir a practicar y aprender. Carlos, los talleres se dictan en la UNSA. Mañana y tarde, solamente por la mañana. Los talleres son solo por la mañana. Son desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía aproximadamente. Se dictan con docentes del nivel secundario nuestro. Son dos docentes por cada uno de los talleres, con la colaboración de practicantes, que son estudiantes de los profesorados, y docentes de la universidad que se suman con temáticas en pos de ir un poco promocionando las carreras de la universidad y haciéndolos vivir, como dije anteriormente, la vida universitaria a algunos de los alumnos. Son dos docentes por cada uno de los talleres, con la colaboración de practicantes,